Este es Seguridad en la Mira, con lo más destacado del 30 de junio al 6 de julio del 2014. Molino de carne atrapa la mano de un menor. El lunes 30, un menor resultó lesionado cuando su mano quedó atorada en la máquina. Elementos de protección civil acudieron a la carnicería ubicada en la colonia Vista Hermosa, en Zapopan, para atender la emergencia. El menor fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Privan de la libertad y asesinan a un hombre en Zapopan. El martes primero, un joven de entre 20 y 25 años, quien al parecer había sido privado de su libertad, fue asesinado al intentar escapar de sus captores. Autoridades lo encontraron tirado en el cruce de Daniel Camboni y Avenida Guadalupe. Presentaba a simple vista un par de balazos. No se proporcionó su nombre. Detienen a un presunto sacerdote timador. Un hombre que se hacía pasar por sacerdote. Fue detenido por ciclopolicías de Guadalajara, en la colonia San Juan de Dios. El sujeto cobró 300 pesos por bendecir un lugar. Pretendía 20 mil pesos por tramitar un divorcio. Y ofreció a una mujer una plaza de maestra por 25 mil. Choque entre camiones deja a una mujer muerta. Una mujer murió la mañana del viernes 4 al protagonizar un accidente automovilístico en el cruce de las calles 56 y Obregón, en Guadalajara. Se presume que ella estaba alcoholizada. Conducía en exceso de velocidad y no respetó el semáforo. Detienen a maestro acusado de violar alumnas. La Fiscalía General del Estado detuvo a Javier Ruiz Falafox, de 50 años de edad, por agredir sexualmente a tres niñas de una primaria de la colonia, la experiencia en Zapopan. Una de las afectadas lo acusó con la directora y ella acudió a las autoridades. Esto fue lo más destacado de seguridad de la semana. Los esperamos la siguiente.